hola amigos muy buenas muchas gracias por mirar vídeo y por suscribirse a este canal les compartiré algo que aprendí recientemente y hace reflexionar sobre la mente empezaré con una pregunta que se les ocurre que significa o traduce wholesome gallop para mí como para el señor que mencionaré parece algo positivo bueno sucede que no saber el significado le sirvió a él para recuperar su salud me enteré de esta anécdota por medio de una conferencia en un vídeo de youtube titulada amor sin límites vida sin miedo de fujico science el señor de 62 años se curó de un problema del corazón bastante grave el doctor bernard long quien dijo que el paciente con muy poca esperanza de vida mejoró significativamente hasta el punto de ser dado de alta la semana siguiente seis meses después el paciente regresa el doctor incrédulo dice que el hecho de estar tan bien es un milagro y el paciente responde que no es un milagro que él sabía exactamente lo que pasó y aquí leeré lo que dice dice en la mañana del jueves abril 25 usted vino con otros doctores que me miraban como si ya estuviera en el ataúd usted puso el estetoscopio en mi pecho y les dijo que escucharan el wholesome gallop supuse que si mi corazón era capaz todavía de galopar sano yo no podía estar muriendo y me mejoré les aclaró que en el lenguaje de los doctores wholesome gallop es un sonido generado por el ventrículo izquierdo débil y sobreforzado luchando por bombear la sangre encontré además en el libro el arte perdido de la sanación del doctor la un citado por fujico un episodio muy parecido al que había leído anteriormente en ciencia y salud de mary baker eddie en ciencia y salud unos estudiantes de oxford y en el arte perdido de la sanación un doctor hindú desarrollan un experimento muy similar el caso es que consiguieron permiso para experimentar con un preso condenado a muerte le dijeron al preso que la muerte iba a ser gradual y sin dolor le vendaron los ojos y en el caso de el doctor hindú le rasguñaron la piel de las extremidades y los estudiantes le abrieron una pequeña herida en las muñecas bueno pusieron cuatro vasijas con agua colgadas en las esquinas y a medida que goteaba el agua poco a poco el preso se debilitaba y respondía en voz más y más baja hasta que dejó de hablar el examen mostró que estaba muerto a pesar de no haber perdido una sola gota de sangre bueno como quiera que sea la mente las relaciones el aspecto espiritual ejerce un papel importante en la sanación del paciente hipócrates el padre la medicina dijo algunos pacientes aunque conscientes de estar en peligro recuperan su salud por el solo hecho de estar conformes con el doctor el doctor long comprobó que la fe y el optimismo tienen cualidades que dan vida como también el trato considerado y personal y la confianza que promueva el doctor una actitud afirmativa promueve recuperación y bienestar es importante evitar recargar al paciente con miedos y prohibiciones dice además que el doctor siempre debe buscar un rayo de luz aún en las circunstancias más críticas aun cuando el panorama sea dudoso y que ese y que dice que este enfoque positivo ha resultado muchas veces en asombrosas sorpresas de supervivencia contra toda posibilidad médica algunas veces como verdaderos milagros para el doctor long la historia clínica no es solamente aprender sobre la enfermedad y cosas básicas como la familia trabajo o educación para él es también comprender que qué es lo que está agitando la mente del paciente es entender la persona detrás de los síntomas es comprender el carácter lo que entusiasma al paciente el estrés emocional y conductas de adaptación psicológicas entre otros